Listo, cámara, acción Versus, wow, una experiencia muy nutritiva de conocimiento te puedo decir Este Versus es una realidad de un chico que está contra el mundo y contra sí mismo Entonces para mí es muy interesante todo este proyecto porque he conocido muchas cosas He profundizado un poquito más mis conocimientos que tenía del cine empíricamente Ahora conocerlo de una manera más técnica, más científica, más ordenada, lo mejor Más fortalecido en esto, tengo muchas más ganas que antes, quiero seguir haciendo esto Y yo quiero que el cine se haga una de las tantas cosas más que enorgullece mi lindo Esmeralda Y eso, entonces Esmeralda en el campo del cine está progresando, va a seguir progresando Y en un tiempo se hará muy bueno en esto ¡Corte! La historia me parece interesante y lo más chévere a lo último es que deja con ganas a la gente A la persona, al espectador, no sabe lo que va a pasar porque obviamente el personaje del espíritu O sea, da algo, pone a volar la mente Lo de la película me parece que es algo chévere porque te hace reflexionar Y que el miedo es uno de nuestros más grandes enemigos Entonces no está de más decir, no es que sea cristiano ni religioso Pero nunca está de más tener a Dios cerca Cuando vaya pasando el tiempo, seamos más profesionales Ya que cuando hicimos este cortometraje de la película Versus, tuvimos pocos errores Y cada vez, digamos, en un día grabamos, al otro íbamos puliendo los errores de cada día Y cada día, y cada día, y siempre seguíamos adelante Con nuestros errores, siempre Sí, si nos proponemos nosotros de seguir adelante, poniendo el empeño Y seguir día a día trabajando, cada uno poniendo el granito de nuestros pensamientos Podemos llegar hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta Julio, si nos ponemos de acuerdo en todo eso Y ya que le podemos ganar al cine de aquí, el mismo Esmeralde, en nuestra provincia No, que a cada uno de ellos lo llevaré en el corazón con cada quien Ya, es el drama Considero que va a ser una cosa sensacional para la gente Para los padres de familia de estos chicos Ver a sus hijos detrás de una cámara Para nosotros un orgullo grandote Porque va a ser la primera vez que una ONG lanza una cosa así Entonces, sí va a haber mucha expectativa Bastante expectativa Y esperemos, pues, que sea como un empuje para los chicos Que no se quede ahí solamente en haber probado una vez Sino que haya la oportunidad para ellos Y que los padres, pues, vean lo talentosos que son sus hijos Las destrezas y habilidades que tienen Y que pueden, a través de eso, pues, sacarle el mejor provecho Sonido Listo Cámara Listo No, todavía no Tiene que seguir grabando Estoy grabando Grabando Acción Corte Lo que más me ha impactado Sinceramente ha sido El trabajo que han hecho cada uno Tú como director me has impactado Alex como protagonista me ha impactado Lilibet, Anthony, Natalia me ha impactado Cada uno de ustedes ha tenido momentos Que me han impactado, sí Son muy talentosos en lo que hacen Con respecto a los esmeraldeños Creo que es gente con mucha creatividad Con mucho talento Con mucha alegría Y que hacen las cosas Muchas veces uno ve que la gente no hace las cosas Y creo que en Esmeraldas las cosas se están haciendo Y todo se está realizando Y como experiencia, bueno, el trabajar con ustedes El relacionarme con ustedes El poder tener la posibilidad de compartir lo que yo he aprendido Eso es lo que me llevo Yo quisiera que todos los que están aquí Conformen su equipo de producción Y que el director me vuelva a contratar como asistente de dirección Y que pueda volver a Esmeraldas a apoyarles con alguna producción Que salga de ustedes y que ustedes hagan Y volver a trabajar para ustedes Va a ser un placer A mí lo que más me agrada siempre Siempre de esto Porque una cosa que tengo interiorizada Desde que desarrollo estos proyectos de talleres audiovisuales Es el trabajo en equipo Me gusta cuando me pongo desde fuera Y veo, no sé, que Anthony está haciendo el sonido Que Patrick está viendo cómo actúan Que tú estás dirigiendo otra cosa Que Lilibet está ahí apuntando el script Eso es lo que a mí me llena el alma Ver que la gente entienda que necesita del otro para crecer Que necesita del otro para llegar a objetivos comunes Eso es lo que a mí, es lo que más me satisface Que es una historia de verdad Que es una historia que fuimos armando entre todos Que recoge las opiniones de un grupo de 12, 15 personas Que recoge el sentimiento de 12 personas Que recoge el sentir de una ciudad como Esmeralda Que late con su propio ritmo Que tiene su propio camino Y su propia velocidad para recorrer ese camino Que la gente que va a ver la película lo sepa Nosotros gastamos una tarde entera Solo en discutir el nombre que le íbamos a poner a nuestra película ¿Ya? Llegamos a un consenso Llegamos a acuerdo Ahora, luego ¿Qué es lo que yo opino del nombre de la película? El nombre creo que recoge Efectivamente todo lo que el personaje Y la historia en sí mismo representa Eso creo que es un nombre muy acertado ¡Aquíéntame! ¡Te cuentes, bochincheñoño! ¡A la última, la última! ¡Sale un cantante! ¡Un cantante famoso! ¡Sí, ya! ¡Inter, inter, inter! Barrial, de ahí no pasa Bueno, para mí ha sido nuevo todo esto porque Nunca, nunca he estado en este trabajo Me ha parecido emocionante, interesante Por el simple hecho de que Nos dan la oportunidad de aprender cosas que tal vez Diríamos nosotros los jóvenes Poder manejar cámara y todo esto El trabajo como productor ha sido chévere Porque me ha ayudado a Adquirir un poco más de responsabilidad Dentro del trabajo Y poco a poco me voy familiarizando Con el tema de esto que es grabar Y el tema de producción Gracias a que me dieron la oportunidad La oportunidad de poder impulsar que esto se haga en mi barrio Una porque yo soy Estoy trabajando con mi comunidad Día a día estoy trabajando con ella Y ha sido algo muy lindo cuando me he podido Tener el agrado de conversar con personas que me han preguntado ¿Qué es esto? ¿Por qué lo hacemos? Y dicen que ¿Por qué el barrio? No se lo creían porque muchas personas temen ir a los lugares A estos barrios porque les llaman River del Río Porque hay mucho bandido, mucha delincuencia Una, muchos jóvenes han aceptado el rol de ver a otro tipo de personas que son nuevas Y de aceptarla Y dar lo mejor del barrio Porque hasta ahorita ustedes se llevaron lo mejor del barrio Porque nunca pasó nada malo Y una, el barrio se da a conocer Dos, se demuestra en el mundo entero De que estos lugares no simplemente hay delincuentes Sino que hay personas muy buenas Que les gusta trabajar, que les gusta ayudar Y que ve el trabajo del otro Y simplemente lo que hace es apreciarlo En la vida hay cosas difíciles Y es lo que expresa la película Que se llama Versus Una confrontación de un chico contra sí mismo Pero el hecho de que nosotros como personas Llegamos a cometer un error Tenemos que asumir la responsabilidad y pagarlo Pero no creer que nos caemos en un agujero Y ahí acabó nuestra vida Sino que seguir y haciendo las cosas aún mejor Ayudando a los demás Y a toda la juventud De que nosotros somos gente capaces y comprobados No somos el futuro No somos solo el futuro Sino que somos el presente y forjadores de aquel futuro La escritura del guión me pareció muy interesante Porque todos participamos de ella Y todos entregamos nuestras ideas Y vamos viendo si concordaba con la historia Y entre todos le dimos forma Como era un equipo Me veo más detrás de las cámaras ¿Haciendo qué específicamente? Todo me gusta, no sé Cámara, no sé Dirección de fotografía Que es lo que hice Me gustó mucho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Me pareció muy bien Porque en la vida no hay que escoger solo el camino fácil Hay que aprender a decidir lo difícil Sí me gustó Porque primera vez que ayudé a hacer una película Y que interactué con otras personas Bueno, es una experiencia muy buena Compartir con personas que antes no habías tratado Y conocerla es un éxito Y entonces conllevas una buena relación de amistad Y estás y pasas bien con ellas Bueno, que sigamos así Que tengamos esfuerzos, ganas Y que esto sigue adelante Y que nosotros lo podemos llevar adelante Con un poco de esfuerzo y ganas Como dices, es cierto Me gusta el arte Y esto de la actuación Lo que es guión Todo lo que es sobre el cine Y el cortometraje Lo que nos enseñaron desde la base Porque no solo fue práctica También fue teoría Y eso nos ayudó bastante Porque lo bueno que me gustó Es que nos dejaron desarrollar O sea, ustedes nos explicaron Y dijeron A ver, hagan ustedes Ustedes desarrollan una idea Incluso todo lo que está aquí Lo que van a ver en el cortometraje Todo fue creado por todos Aquí todos aportamos una idea Se cambiaba una cosa Se cambiaba otra cosa Como aportaban todos Todos se sentían involucrados en el tema Y aportaban algo que servía Uno se sentía como una adrenalina Tipo adrenalina Porque se ve chévere Que, digamos, así Casi sin ensayar Se metían a los personajes Por ejemplo, tras cámaras Todo el mundo pendiente, emocionado Y así mismo en actuación Todo el mundo ahí Cada vez metía a su personaje Se veía chévere Como actuaban Casi no había muchos errores Porque se le hizo fácil Por ejemplo, a Alex, el protagonista Se le hizo muy fácil Al inicio un poco de problemitas Pero se acopló rápido Al igual que Nuestra compañera Kira Natalia Conocida como Kira También se metió Bastante en el personaje Le quedó perfecto La verdad que hasta ahora Hace todo No hemos Películas involucrados No hemos desarrollado bien Y en parte sería que Si queremos que esto tenga futuro Tendríamos que seguir unidos En todos meter ideas Todos apoyarnos unos a los otros Y seguir juntos Porque no puede haber algo No puede tener futuro Algo que no haya unión Que no se dejen vencer por el miedo Que abarquen más sus metas Y que lleguen a un futuro Que les convenga a ellos O sea, me sentí bien Porque me encantó Cómo me explicaban Las cosas que tenía que hacer Y así también con el script O sea, nunca me imaginé Que para hacer un cortometraje Teníamos que escribir tantos códigos Y todo eso Que siempre hubo respeto Siempre hubo la responsabilidad Aunque a veces llegaban tarde Pero igual ahí estábamos todos Y siempre hubo la colaboración de todos Aparte de que yo siempre en la casa Lo único que hacía era dormir Comer, dormir, comer Y eso era lo único que era Mi rutina Y ya pues en cambio Viniendo acá Yo sabía que del colegio Tenía que llegar Comer Ahí bañarme Y venir para acá Y yo sabía que me gustó Porque aparte de que Conocí nuevas amistades Tuve la oportunidad De, o sea, saber Que también puedo hacer Algo productivo fuera de casa Como tú me preguntaste Esa día, qué sé yo Había utilizado una cámara anteriormente En mi vida había cogido una Pero bueno No fue tan difícil Me gustó Me enamoré Por segunda vez Me enamoré de la cámara Es Muy Sencillo Utilizar una cámara Bueno Al inicio sí sí me sentí nervioso Duro Yo dije Rolando me reta No, pero Después Fue Más sencillo De lo que esperé El El del mercado Me encantó Vacancisísimo Que asistan a verla Porque está Está Vacancísimo Vacancísimo A la final yo la grabé Y todo eso Y Nada, mentira ya Muy bueno Excelente Excelente A pesar que hemos pasado Unas horitas Un poquito Medias repetitivas En el sentido De que Se ha tratado De hacer un buen material Pero De todas maneras Hay que meterle ganas Y por eso Estamos avanzando Yo quisiera haber empezado Con la edad Que ellos tienen Desgraciadamente Mi inspiración Fue al inicio Yo quería Pero No he tenido la oportunidad Yo quisiera haber Nacido ahora Con esta Esta edad Estos jóvenes Estoy seguro Que de aquí Cuando ellos ya tengan Mi edad que yo tengo Van a ser unos buenos Profesionales Muy excelentes Que hay ahorita Jóvenes así como yo Que por medio de cosas Digamos que le va mal Alguna caída Se van por el mal camino Pero No ¿Por qué? Si Si a veces De esas caídas Se aprenden buenas cosas Para mí Fue el Del Del padre Donde Tenía que llorar Esa Esa parte Que es algo Algo triste Que tiene que llenar Bastante Bastante sentimiento Es lo mejor Para hacer llegar Así a las Demás personas Eso para mí Fue lo complicado Y Que no se lo pierda Oye Baja de romanticismo Vamos improvisado Otra cosa Que no te tenga Tú el amor Oye Aquí me encuentro Con mi panel Antony Improvisando Con la cámara Metiéndole full swing Aquí estamos Nuevamente En la película Versus Cortometraje Que se verá En mucho tiempo Tú lo sabes bien Oye Esta nota va a cien Y poco a poco Como el espuma Fácilmente va a ascender Yo lo que quiero Es que se estrene En el multiplaza Porque es bacano Y va mucha gente Rasta Yo sé que sí Esto va a pegar Centro Porque esto es la verdadera historia Y te lo cuento Si quieres verla Ven y compra El chile No cuesta más de 10 dólares Cómprala Por favor Sí Oye Eso se va a ver En muchos lugares Se va a ver En Chile En Colombia En Australia Donde tú lo quieras Ven y esto es una película Lo bien Que si tú la ves Se te va a ir todo el estrés Con mi pana Alex Y también energía oscura Esto es puro talento Pura cosa pura De corazón Porque le he mostrado dedicación Ya va mucho tiempo pasado Haciendo la canción Pero no El cortometraje va a quedar Esto está bacán Eso sí que está bien comercial Aquí me encuentro Con Indy B Que anda con gorra roja Yo sé que cantar Ella también se le antoja Pero no Esta vez que canta Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Vengo a demostrar mi Yo sé que no Yo sé que no Yo sé que no Yo sé que no